Cecilia Fuentes, media hermana de Luis de Llano, pide públicamente que dejen de señalar al productor. Después de las declaraciones de Sasha en el Día Internacional de la Mujer, Cecilia Fuentes Macedo es hija de la actriz Rita Macedo y el escritor Carlos Fuentes. Ella se encuentra muy consternada por su medio hermano Luis de Llano, después de que la cantante Sasha Socol lo señalara públicamente, de haberse aprovechado de ella mientras mantenían una relación sentimental. Cuando ella era menor de edad, Cecilia nos cuenta cómo ve que está lo sucedido entre Luis, la cantante, y el juicio tan fuerte que se está haciendo en contra de Luis de Llano. En este comunicado Cecilia cuenta que ella entiende perfectamente las razones que llevaron a Sasha Socol a señalar públicamente a Luis de Llano. Sin embargo, ella mencionó que su relación fue totalmente consensuada. Cecilia comenta que tristemente debido a lo sucedido, Luis de Llano jamás va a recuperar ni su credibilidad ni sus grandes logros profesionales. Cecilia cuenta con sus propias palabras que ya es muy tarde para poder corregir algo, pero pide que las personas no lo hagan mucho peor. Cecilia platica que sus diferencias con Luis de Llano son únicamente laborales y familiares. En este comunicado acerca de Sasha Socol y sus declaraciones en contra de su medio hermano, Cecilia platica. Luis se expresó muy feo de ella. Menosamente apreció el amor que se tuvieron. Sultó lo que ella guardaba en su corazón como un tesoro. Y en la raya, como toda mujer a la vida, sacó a relucir sus sentimientos. Cecilia da a entender que si acaso Sasha se diera cuenta de que metió la pata, ya sería muy tarde para poder echarse para atrás y si Luis de Llano acepta el error que cometió, simplemente sería una humillación más para él. La media hermana de Luis de Llano comenta que Sasha Socol siempre estará protegida por todas aquellas personas que no pueden entender como una adolescente y un hombre mayor pudieron entablar una relación consensuada, diciendo acerca de esto lo siguiente. Mi hermano es un hombre fantasioso, un hombre grandote que va acomodando los sucesos según lo que va sintiendo. Y por lo tanto comete grandes errores en su memoria. Esta vez cometió un error muy grande, pero no fue a abusar de alguien. Fue creer que al decir lo que decía, la salvaba a ella. Muy mal Luis por haber hecho eso así. Tú no entiendes lo que es para un adolescente amar a un hombre mayor y sentir la fuerza del poder y el dolor de perder. Para finalizar con sus palabras, Cecilia se dirige directamente a Sasha Socol y únicamente le pide, por tanto tiempo que se conocen, que por favor le eche agua al fuego. Antes de que su hermano haga algo en contra de su vida por tanta tristeza. Para terminar, Cecilia escribió, amor y paz para todos, por favor. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.